La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que el Partido Verde y los llamados influencers que lo promocionaron en redes sociales durante las elecciones del 2021, violaron la veda electoral y tendrán que pagar una multa. Entre las sanciones más altas se encuentra la que debe el actor Gabriel Soto con 133 mil pesos, la de Bárbara del Regil con más de 86 mil y la de la presentadora Laura G con más de 50 mil pesos.